...y mucha gente ya compró su entrada... ...con público, con público... ...yo me voy de la cancha... ...yo me voy de... ...con público me parece que la gente se estimula más, ¿verdad? ...voy a estar cuatro horas antes del partido... ...ahí todo bien, ya... ...recorriendo ahí... ...comiendo chipa en la cancha, asadito... ...eh... ...no, pero si mal ayer... ...pero el domingo va a ser mecheo... ...este, compañeros... ...sí... ...yo me enteré por las redes sociales... ...npi, arroba npioficial... ...el caso de una mujer que fue atacada por... ...avispas... ...avispas o avispas... ...avispas... ...ayer... ...de hecho el compañero Iván Paez... ...estaba haciendo esa cobertura, a ver si les cuento... ...cuando saltó lo de Dayana ya a la tarde... ...ah... ...y lo de Dayana tapó todo, ¿verdad? ...pero estaba en eso el compañero Iván... ...pobre la señora... ...y se murió lastimosamente, ¿verdad? ¿eh? ¿murió? ...y sí, ¿verdad? ...mira lo que, pobrecita... ...pero también, sí, es un enjambre de abejas... ...avispas, sí... ...que es un enjambre de avispas... ...estamos hablando de centenares de picaduras, ¿verdad? ...vos sabés que pueden ser letales... ...a veces uno no mide... ...pero estos... ...insectos pequeñitos... ...que no... ...no, duele... ...pero imagínate que un mosquito... ...que casi ni le sentí como te pica... ...te puede transmitir, ¿verdad? ...además la... ...pero las avispas y las abejas también... ...cuando tenés alergia... ...no sabes lo complicado que... ...yo ya había unas personas que le picaron abejas... ...y se hincharon todo peligrosísimo... ...y tenían que rajar al hospital... ...a mí me picó en mi nuca... ...una vez, dos veces ya... ...en el mismo lugar... ...y en Ciudad del Este las dos veces... ...increíble... ...una avispa duele, como dice Dante, muchísimo... ...imagínate un enjambrio... ...lo que... ...no sé, ya a lo mejor nunca vamos a ver, ¿verdad? ...que la señora... ...¿cómo puede ser estos animales... ...así... ...en forma totalmente... ...espontánea, nomás le ataca a alguien... ...o la señora tocó algo del árbol... ...algo un nido... ...¿verdad? ...tocó algo ahí del árbol... ...no sé... ...quisié... ...queriendo, no sé, podar... ...o sacar una fruta... ...no se percató... ...que había un panal... ...o un nido de avispas... ...y tocó, pero ya... ...a lo mejor ya no nos vamos a ver nunca... ...está nuestro compañero Iván Páez... ...está... ...a ver... ...en el contacto en vivo... ...justamente sobre... ...sobre este tema... ...Hola Iván, buenas tardes... ...muy buenas tardes compañeros... ...efectivamente ayer... ...reportábamos este... ...episodio que realmente causó primero... ...mucha preocupación y conmoción... ...en toda la ciudad de Villa Elisa... ...particularmente en el barrio... ...en donde ocurre esto... ...y hoy lamentablemente ya tenemos que reportar... ...el fallecimiento de esta mujer de 88 años... ...que fue atacada por un enjambre de abejas... ...avispas según el informe descrito por la Policía Nacional... ...ella fue asistida hasta el hospital... ...aquí de la ciudad de Villa Elisa... ...se llegó a estabilizar en algún momento... ...pero hoy lamentablemente fallece... ...estamos aquí con la directora médica de este hospital... ...la doctora Rosa Villalba... ...quien vamos a pedir algunos detalles respecto... ...a la atención que realizaron a esta mujer... ...y lo que lamentablemente ocurre... ...a pesar de todos los esfuerzos que ustedes realizaron... ...doctora me estaba relatando... ...ella llega con una cantidad impresionante de picaduras... ...ni siquiera se puede determinar la cantidad... ...porque estamos hablando verdaderamente... ...de un ataque de un enjambre doctora. Sí, qué tal, buenas tardes... ...sí, la señora llegó el día de ayer... ...con múltiples picaduras de insecto... ...tenía afectada el rostro, miembro superior e inferior... ...lo mismo que el dorso... ...difícil determinar la cantidad exacta... ...pero fueron muchísimas... ...alrededor de 300, 400 picaduras aproximadamente... ...ella llegó inconsciente ya con nosotros el día de ayer... ...se le hizo todas las medidas generales... ...se le administró la medicación... ...conseguimos estabilizarla a la señora... ...pero hoy en horas de la mañana... ...ella presentó una descompensación... ...y hizo un infarto. Doctora, entendemos que la edad... ...y la cantidad de picaduras... ...jugaron en contra de la evolución de esta mujer... ...porque usted habla de cientos de picaduras. Sí, fueron múltiples las picaduras... ...así como te dije... ...y es una señora ya en edad avanzada... ...ella tiene 88 años, así como usted dijo... ...y aparentemente la causa fue un infarto... ...ya que la paciente llega con un encuadro... ...de un shock anafiláctico en ese momento. ¿Cuál es el tratamiento que se hace con pacientes... ...que llegan en estas condiciones? Imagino que no es algo habitual... ...pero existe alguna forma de trabajar... ...cuando llegan pacientes en estas condiciones. Sí, generalmente se le realizan tanto un tratamiento médico... ...se le administran todos los fármacos... ...para tratar de parar o disminuir... ...el proceso inflamatorio que se va produciendo en el paciente... ...lo mismo que medios físicos... ...al paciente llegó... ...se le tuvo que hacer un baño con clorexidina... ...tratando de quitar todos los restos de los insectos... ...que estaban todavía por el cuerpo de la señora... ...ella llega con nosotros todavía en la parte superior... ...específicamente en la cabeza... ...presentando todavía los insectos... ...por los cuales ella fue atacada, ¿verdad? Entonces tuvimos que realizar las medidas generales... ...y posteriormente un baño con un producto... ...que es para tratar de mejorar toda esa parte, ¿verdad? Doctora, claro que lamentamos muchísimo esta situación... ...pero también queremos que a partir de esto... ...pueda servir de ejemplo... ...para saber cómo actuar en ocasiones como esta... ...aparte de decir inmediatamente a un centro hospitalario... ...los cuidados básicos y primarios... ...que se va a realizar alguna persona... ...sobre todo si estamos hablando de personas alérgicas. Lo importante sería identificar a las personas... ...y traer de asistirle lo más rápido posible... ...a un centro asistencial... ...porque tratamos de limitar el proceso inflamatorio... ...porque en una persona podría ser fatal ya inmediatamente, ¿verdad? Dependiendo de la respuesta que tenga cada organismo... ...entonces lo mejor es traerle lo más rápido posible... ...a un centro para que nosotros podamos asistirle... ...el personal está preparado para este tipo de situaciones. ¿En este hospital en particular tuvieron que atender casos similares... ...de aquí a una parte, doctora, o es un hecho aislado? Yo había recordado que sucedió esto en algo similar... ...pero fue hace más de... ...cuando el hospital... ...nosotros empezábamos hace 10 años más o menos... ...donde también hubo un ataque de insectos... ...pero era a un grupo de gente que estaba en una cancha... ...entonces tuvimos múltiples pacientes... ...en esa ocasión... ...me acuerdo que llegaron como 30, 40 personas... ...todas con picaduras de insectos, ¿verdad? ...pero no de la misma magnitud... ...porque ellos no tenían tantas picaduras... ...como la que llegó la señora, ¿verdad? Tenían 5, 7 picaduras... ...la señora te cuento... ...tiene más de 300 a 400 picaduras aproximadamente. Le preguntaba a esto, doctora, porque ayer en algún momento... ...incluso se habló de invasión de abejas en Villaliza... ...entonces para dar un poco de tranquilidad también... ...es un caso aislado... ...lamentamos por supuesto el fallecimiento de esta mujer... ...pero no se han dado otros pacientes atendidos... ...en esta circunstancia. En el caso que yo conozca, no... ...este fue, ya te digo... ...así de esta magnitud... ...el primero que yo me acuerde por lo menos. Le agradecemos, doctora Rosa Villalba... ...por este reporte y reiteramos entonces... ...una mujer de 88 años... ...que ayer en horas de la mañana... ...estaba por ingresar a su vivienda... ...cuando es atacada por este enjambre... ...que estaba en una planta de mango... ...incluso según el reporte policial... ...había otra gente en la casa... ...pero que no podían salir por el temor... ...a terminar también siendo atacadas... ...luego llegan los bomberos...